Es un troco que no llega a tus cartas no es porque te quiero Si tu amor te subido a la ventana no es porque te quiero Se necesita algo más de lo que tu das para ponerme a sufrir y hacerme llorar Tu amor es solo mi patuación que no siento más Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta Y si te dicen que estoy destruido jamás se lo creas Se necesita algo más de lo que tu das para ponerme a sufrir y hacerme llorar Tu amor es solo mi patuación que no siento más Para mi tu amor fue la navaja pilada que me cortó Cuando en las penas traía la ilusión de entregarte mi corazón Y para mi mi amor fue una mala aventura que ya pasó Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta Y si te dicen que estoy destruido jamás se lo creas Se necesita algo más de lo que tu das para ponerme a sufrir y hacerme llorar Se necesita más comprensión quizás un poco más de dolor Se necesita saber que me importa muchísimo más Porque el amor que me diste ayer no sería capaz Para mi tu amor fue la navaja pilada que me cortó Cuando en las penas traía la ilusión de entregarte mi corazón Y para mi mi amor fue una mala aventura que ya pasó Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar Para ti mi amor fue una mala aventura que ya pasó Y para mi fue la navaja pilada que cortó mi ilusión Para ti mi amor fue una mala aventura que ya pasó Se necesita más comprensión y un poquito más Es el perro culo Es el perro culo Le incendio Para ti mi amor fue una mala aventura que ya pasó Porque ese amor no sería capaz de comprender mi corazón Para ti mi amor, con una mala aventura que ya pasó Para ponerme a sufrir y hacerme llorar Para ti mi amor, con una mala aventura que ya pasó Pues ya no te quiero, no eres mi desvelo, quedé sin ilusión Para ti mi amor, con una mala aventura que ya pasó Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar Gracias por ver el video